Música Si se termina la noche Y se hace de día Yo quiero seguir estando En tu compañía ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para poderte entender ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para poder estar contigo otra vez Si hay que saltar Un muro en los altos Si hay que calar una montaña a la escalón Si hay que caminar en la calle yo camino Si hay que estar con los de mi destino Si hay que saltar Un muro en los altos Si hay que calar una montaña a la escalón Si hay que caminar en la calle yo camino Solo para que tú estés conmigo Estés conmigo como la otra vez Acariciando la cabeza a los pies Estés conmigo como la otra vez Pase lo que pase yo te protegeré Estés conmigo como la otra vez Acariciando la cabeza a los pies Estés conmigo como la otra vez Pase lo que pase yo te protegeré International Love International Love International Love International Love Si se termina la noche Y si va a ser el día, yo quiero seguir estando en tu compañía ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para poder entender ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para poder estar contigo otra vez Si hay que saltar, si hay que escalar una montaña a las ganas Si hay que caminar en la calle yo camino, estar con vos en mi destino Si hay que saltar, si hay que saltar una montaña a las ganas Si hay que caminar en la calle yo camino, solo para que tú estés conmigo Y estés conmigo como la otra vez, acariciando la cabeza a los pies Si hay que escalar una montaña a las ganas, pase lo que pase yo te protegeré Estés conmigo como la otra vez, acariciando la cabeza a los pies Si hay que escalar una montaña a las ganas, pase lo que pase yo te protegeré ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!